Se realizará la tercera y última etapa del Serial Trail denominado Rutas del Mezcal, mismo que tendrá como sede la delegación de Bocas el domingo 22 de enero. La justa tendrá una distancia de 5 y 10 kilómetros con categoría única en la rama varonil y femenil, partiendo en punto de las 8 de la mañana y teniendo como punto de salida y meta el camino viejo al mezquitar en la hacienda de Bocas. El evento actualmente ya cuenta para esta tercera etapa procedida en las realizadas en los municipios de Agualurco y Mexquitíc de Carmona, con 400 atletas inscritos, por lo que se espera contar con una gran afluencia de participantes.